¡Suscríbete al canal! Tal vez, me acuerdo de historias tristes, por dicha no me pasó, pero a un amigo así de haber hecho commit de un key de AWS, un repo público, fue triste. Fue muy triste, sí. Fue muy triste. Pero bueno, en Amplify tal vez parte de lo atractivo es que uno, yo también empecé a usar Noxt, ¿verdad? Como les conté hace un momento, usaba mucho Vue, pero igual lo hubiera tenido que configurar Webpack y esas cosas, ¿verdad? O alguna cosa para el build de la aplicación o poder servirla, ¿verdad? Y muy convenientemente, uno ya, ¿verdad? Y ellos en Amazon le ponen uno en la documentación cómo hacer esto con Noxt y toda la cosa. Supavis también tiene varios, como el frontend, también creo que bastante, tutoriales bastante completos. Sí, tiene aplicaciones de modo de hecho Supavis, pero son un poco raras porque como que no las limpian. Entonces, tiene un chat ahí de ejemplo, tiene así como demasiada basura, si no sé, se mete a probarlo. Pero bueno, entonces, de hecho, con Amplify creo que mi primera experiencia de entrada fue parecido a lo que mencionaba Héctor hace un momento, ¿verdad? Que la entrada fue donde hospedo mi web app, ¿verdad? Y aquí sí les puedo decir, ¿verdad? Que no pensé en hacerlo ahorita porque el tutorial creo que está bastante, bastante bien. Es bastante simple. Las herramientas que uno puede usar en comandos, efectivamente, le simplifican bastante la vida y le hacen una configuración original bastante razonable. Entonces, por ahí uno lo hace y esto le funciona, ¿verdad? Y eventualmente, si uno tiene los mismos tools de CLI, ¿verdad? De consola de Amplify, en algún momento nada más uno les hace push, le genera un ID y sirve. Y creo que hasta ese punto, con esa parte creo que no tengo quejas. Realmente siento que es bastante simple. Igual configurar el dominio no vi como mayor complicación realmente, fuera que uno usar algún servicio de Amazon o no. Y es como lo que uno necesita para empezar, ¿verdad? Para tener un Hello World así en internet, es eso. Es tener frontend, dominio. Vámonos. Entonces, en esa parte creo que, creo que, creo que, creo que sí es bastante, bastante sencillo. Obviamente, eso no era como lo que estaba tratando de resolver, ¿verdad? Porque si el problema hubiera sido únicamente de frontend, en el peor de los casos, uno compilaba los archivos locales y les hacía comida a un GitHub page y ahí servía. Y ahí se podía hospedar la página y es gratis. Entonces, de ahí también mucho era poder aprovechar, bueno, gratis, ¿verdad? Con algunas limitaciones, pero igual para empezar hubieran sido suficientes. Ya es poder ver cómo integrarlo con otra parte. Entonces, ehm...